Las mujeres dicen negro es mal color Monos rubios si les gustan Aunque tengan mal olor Ve y revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea, revolea Francisco el matemático Revolea, revolea Francisco el matemático Y revolea, revolea Mi vecina tiene el gallo pelado Ella se encuentra muy triste Ni una pluma le han dejado un bebé Y revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Ay, rebola, revolea, revolea, tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Pobre de mi vecina De noche no duermo Mi mujer tampoco Metiendo toda la noche En el horno los bizcochos Ve y revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Ay, revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático No tengo dinero, no sé ni leer La que sé, que sé conmigo Me tiene que mantener, hombre Y revolear, revolear, revolear Así fue el matemático Revolear, revolear, así fue el matemático Así fue el matemático Revolear, revolear, así fue el matemático Me tiene que darte todo Una novia tengo bien adinerada A la calle no la saco Porque está muy arrugada, hombre Y revolear, revolear, revolear Así fue el matemático Revolear, revolear, así fue el matemático Revolear, 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 así fue el matemático Revolear, revolear, así fue el matemático Revolear, revolear, así fue el matemático Reboleático, matemático Reboleático, matemático